Bien, pues, si os parece, vamos a dar inicio a la sesión del webinar de la serie OCDP del día de hoy, continuación a la sesión inaugural de hace dos semanas, cuando presentamos el ecosistema de enseñanza y aprendizaje de IPMA. Hoy nos vamos a centrar sobre uno de los estándares más importantes de la trilogía de IPMA. Bueno, de la trilogía, dentro de poco van a ser cuatro estándares, pero os tengo esa sorpresa guardada para manteneros ahí, en el pitlane, porque hay un nuevo estándar, aparte de que estamos ya trabajando con la versión quinta de la ICB, tenemos un nuevo estándar que tiene que estar aprobado por el Consejo y lo estará en los próximos meses. Es una iniciativa valiosa y que está centrada en investigación, en investigación, en dirección de proyectos, va a ser un nuevo estándar. El estándar que define las competencias de las personas, de los individuos que trabajan o que desempeñan algún rol en alguno de los tres dominios del estándar, es precisamente el estándar que define las competencias de las personas. A nivel internacional y en inglés se llama individuals, no se utiliza personas, no se utiliza people. Es un requisito, entonces, la ICB es la Individual Competence Baseline, que en español la traducimos como línea base para el desarrollo de la competencia de las personas, de los individuos. Voy a explicaros las características generales de la ICB, no así de sus extensiones, porque vamos a tener otro webinar para explicar las características de las extensiones. Luego os explicaré un poco más qué significan las extensiones de la ICB. Son distintos roles en varios de los dominios. Bueno, ya me conocéis la mayor parte a nivel institucional en España, presido el organismo certificador y llevo toda mi vida en el mundo profesional, tanto a nivel académico como a nivel de negocios. Soy un ingeniero de formación agronomía y biosistemas, llevo más de 37 años, casi 40, trabajando, con la fortuna de haberlo podido hacer a nivel internacional en más de 40 países. Y esto creo que es un valor que ayuda a la hora de decir cómo yo lo he hecho, aunque aquí vengo a explicaros algo más sencillo en el sentido de explicar qué es el estándar y cuáles son los requisitos para cada uno de los niveles. Tengo mi nivel de certificación, es el nivel A, inicialmente en proyectos y ahora en carteras de proyectos, y también como evaluador delta, que es la especialidad, el requisito que se exige a las personas que evalúan o que dirigen las evaluaciones de competencia organizacional, la certificación delta. Ya hablaremos también de esto porque va a haber un webinar específico sobre los otros estándares y van a haber testimonios. Recordar que vamos a ir compaginando la teoría con la práctica, no solamente explicar partes del ecosistema, explicar los estándares, sino que vamos a tener de una manera rotatoria evidencias. Con evaluadores, con evaluadores, con gente certificadas en distintos niveles, ellas y ellos, es importante ver los distintos puntos de vista desde el género, jóvenes, empresas que tienen la certificación delta, va a ser bien chévere, bien bacán, hasta diciembre. Y bueno, pues terminé mi mandato mundial como presidente en el 2020 y actualmente estoy rodando como chairman del consejo, es el que preside el parlamento de las 72 naciones. Y más que nada me gusta remarcar la trascendencia que tiene dar algo de nosotros de cara al futuro, nuestro legado. Es fundamental invertir en gente, la retención del talento, que las personas ayudará a que las personas puedan mejorar sus niveles de competencia y a veces pues no está claro que es competencia y cómo se evalúa la competencia. Esto rápidamente, porque por los nombres que veo, la mayor parte conocéis y de hecho casi todos sois miembros de la asociación española o de alguna asociación de la red latinoamericana. Hay pues una de las asociaciones más antiguas dentro de la federación, actualmente desde el año 2020 hay 72 naciones en la federación, de ellas 16 hablamos el mismo idioma, hablamos en español. El idioma oficial de la federación evidentemente es el inglés. La asociación española va a cumplir 30 años y poco después de su fundación, solo tres años después, ya fue la asociación representante de IPMA en España. Es también una asociación madura y longeva en IPMA, muy activa. Desde la asociación española se ha ayudado a crear, a co-crear, a crear, a consolidar toda la red de asociaciones latinoamericanas. Y hay una participación muy activa en los organismos de gobernanza de IPMA. Y una de las características importantes es que el organismo certificado tiene una acreditación superior. Está acreditado por la entidad nacional de acreditación. Os hablaba la semana anterior del ecosistema de enseñanza y aprendizaje. Bueno, este es el ecosistema de enseñanza y aprendizaje y la definición de visión, misión y valores de la asociación española. No hay muchas diferencias, pero en España tenemos tres audiencias. Nuestros miembros no son únicamente project managers. Hay project managers, pero que están en el mundo, en el sector de la ingeniería. Y hay gente, hay un pilar muy importante que está en la academia, está en la educación. Es gente que dedica a profesores, tanto investigadores como docentes, en el área de diseño de proyectos, en el área de ingeniería. Bueno, estos valores, que son obligatorios para todas las asociaciones de IPMA, pero que, repito, en España tenemos un matiz. Y en nuestro ecosistema también, porque participamos, como os comentaba en el webinar anterior, tenemos, por ejemplo, grupos específicos de interés nacionales. Algunos están alineados con los mundiales y otros no. Hay grupos específicos de interés. Y aquí es donde, insisto, en aquellos que tengáis poca relación con las asociaciones, y en concreto con la asociación española, pues invitaros. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde CON y AIPRO para las distintas audiencias. Criterios, conceptos. ¿Para qué sirve la certificación profesional? Pues evidentemente es una validación externa del grado de madurez que tiene un individuo, en concreto, para lo que nos ocupa en nuestra profesión como Project Managers. Es un paso más en el concepto de calidad específico en el campo de la dirección de proyectos. Y la certificación profesional se enmarca dentro de lo que llamamos el marco mundial de evaluación de la conformidad, a diferencia de un título de grado de posgrado, que normalmente no se quita, nadie te lo puede quitar, a no ser que tu grado tenga atributos que te permitan ejercer esa profesión. Si cometes algo muy grave, se podría retirar tu grado, pero no es lo habitual. Sin embargo, en las certificaciones, sí, la certificación profesional, por definición, contempla una validez entre 3 y 5 años. Lo que nos ocupa a nosotros son 5 años y el proceso de certificación, lo que se concentra es en validar el grado de competencia. Es decir, la capacidad que tiene la persona, el individuo, de aplicar lo que sabe a través de habilidades y destrezas. Y dependiendo del nivel, también hay exigencias de experiencia de la competencia. Este es el único modelo mundial que evalúa realmente las competencias en todos los niveles. No basta con superar un examen de conocimiento y además hay que hacer autoevaluaciones y además hay que portar evidencias y además hay que redactar un informe y además hay que escribir un plan de carrera y además hay que superar una entrevista. Y el valor que tiene esta certificación es que los que os evalúan son profesionales, que dirigen proyectos o programas o carcelas todos los días, que están certificados como mínimo en el nivel al que aspira el candidato y que además están certificados como evaluadores profesionales. Es un modelo robusto, exigente, más robusto y más exigente que cualquier otro. Precisamente hay que buscar evidencias de esas competencias porque lo que permite la certificación es comparar la selfie que se hace el candidato cuando aplica con los resultados que obtiene un equipo evaluador que está compuesto por dos expertos, evaluadores y un supervisor, que evalúa además a los evaluadores. Y la certificación genera ese plan de brechas comparando los resultados, lo que permite tener una guía a la persona que tiene la certificación para ir corrigiendo esas desviaciones que se han detectado a lo largo de las distintas fases del proceso evaluador. De ahí que le llamemos plan de brechas porque es un plan de brechas competencial y mejora del desarrollo de la competencia. Con lo cual hay una triple ventaja. Primero, al que más le sirve es a la persona, al individuo, a uno mismo, porque compara lo que él cree que sabe y la experiencia que cree que tiene habilidades y destrezas, con lo que evidencia un grupo de expertos respecto a su cualificación y grado competencial. Y evidentemente para todos los stakeholders, para tu propia organización y para los clientes de tu propia organización. Es decir, para proveedores, para clientes y para tu propia organización. Viéndolo gráficamente, el concepto competencial es la integración de conocimientos, habilidades y experiencias y además a partir del nivel C con los requisitos de experiencia. Esto lo iremos viendo a lo largo de la sesión del día de hoy. ¿Quién certifica en España? Pues en España certifica el organismo certificador de la dirección de proyectos, el OCDP. No es una entidad jurídicamente independiente de la asociación española, pero sí que es una entidad orgánicamente independiente. Es decir, nadie puede influir en el funcionamiento del organismo certificador. Tiene unos reglamentos, rinde cuentas evidentemente de la junta directiva, pero no puede intervenir nadie de la junta directiva y nadie externo en el funcionamiento del organismo certificador. Como también vamos a hablar de otro organismo que existe en la asociación, está dentro de la serie, que es el CTC, el Comité Técnico Consultivo, que es el que administra todos los requisitos y licencias para los educadores, los registros de programas educativos, para evitar ese conflicto de interés. El CTC administra las licencias de educadores y formadores y el OCDP simplemente certifica. No puede existir conflicto de interés. Eso no es obvio que, por ejemplo, lo que estamos haciendo no es una educación per se. Lo que estamos haciendo es explicando precisamente cuáles son los requisitos. El OCDP también realiza una serie de talleres y de seminarios explicativos de cuáles son los requisitos para cada uno de los niveles. Dentro del organismo certificador hay toda una estructura que lo que permite es manejar administrativamente y técnicamente todas las aplicaciones. Hay más auditorías internas, más auditorías externas. Y dentro hay una serie de comités. Por ejemplo, el Comité de Partes de Imparcialidad, que es el que rinde cuentas a la Entidad Nacional de Acreditación en términos de transparencia, de rigor y de seguridad. Y en el caso de que existiesen reclamaciones, apelaciones o recusaciones, pues ahí dentro hay un comité que administra esos posibles conflictos que puedan existir. Y es el único organismo en España que tiene la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación. Es un valor plus. Hay algunas asociaciones que no la tienen, pero porque en su país a veces no existen estas entidades. Esto tiene que ver con el marco mundial de evaluación de la conformidad y con la infraestructura de la calidad de un país. Hay países que desgraciadamente tienen firmados los acuerdos de reconocimiento recíproco, pero no han implantado estos sistemas. Va cada día más, pero no en todos los países. Este es el ejemplo de la acreditación. Es decir, ENAC acredita al OCDE para que certifique, acredita la capacidad técnica que tiene el OCDE para certificar a personas en base a una norma mundial que es la ISO 17024. Bueno, pues esto como cultura general, en términos de conocimiento, dónde está el organismo certificador dentro de la Asociación Española, dónde está la Asociación Española dentro de la Federación Mundial IPMA, y cómo el OCDE está alineado con normas y requisitos que son voluntarios, pero que exigen y que tienen un costo importante. La acreditación es un costo importante para el organismo certificador. El organismo certificador implica, por ejemplo, dos auditorías anuales externas de instalaciones y de seguimientos. Los auditores de ENAC auditan al organismo certificador, están presentes en todas las pruebas, además de verificar que todo se ha hecho conforme se indica en los reglamentos de IPMA e ISO. Vamos a ver ahora el bloque central. Vamos a ver qué es esto de la ICB y cuáles son los dominios. Es un requisito, una obligatoriedad para todos los organismos certificadores de IPMA, que se traduzca lo que se llama en inglés word to word, palabra a palabra, lo más literal posible los requisitos. En algunos países no es tan sencillo porque algunas palabras no tienen una analogía, una traslación word to word. Por ejemplo, hay el francés mismo, para el término habilidad blanda, competencia, lo que sería un skill, no tiene habilidad y destreza. En español diferenciamos habilidad y destreza. En francés es competence y en inglés es skills, soft skills. Hay que hilar muy fino, pero al final hay que cumplir casi literalmente en las traducciones. En estos momentos el idioma a recordar oficial de la federación es el inglés y a partir de ahí se traduce todo a las normas y a las versiones de cada país. De las 72 naciones en este momento tenemos 45 versiones en 45 lenguas, entre ellas el español. Tenemos ahí, y además está dividida en los tres dominios. Hay una ICB para el dominio de dirección de proyectos y una ICB para el dominio de programas y carceras de proyectos. Los que estáis en América Latina sabéis que allí la mayor parte de los países hablamos de porfolio de proyectos. En español, peninsular, no solo, también en algún otro país de Hispanoamérica se utiliza más habitualmente el concepto de cartera de proyectos. Para diferenciarlo, porque el porfolio históricamente, al menos en España, ha tenido una connotación más financiera, más de negocios. Entonces, significa lo mismo, es polisémico lo de carteras y lo de porfolio. Bueno, como os decía en la introducción, no solamente existe la guía base para el desarrollo de la competencia individual, la ICB, sino que existen otros dos y que serán otros tres, pero hoy están publicadas también en español. El modelo de excelencia para programas y proyectos y el modelo de competencia organizacional con sus respectivas certificaciones. Como esto va a formar parte también, como os decía, de sucesivos webinars, pues cuando llegue lo abordaremos en profundidad. Que es el PEB, que es la OCB. En concreto, en relación con la ICB. Pues tenemos tres dominios. El dominio dirección de proyectos, el dominio dirección de programas y el dominio dirección de carteras de proyectos o de porfolios. Ahí dentro tenemos distintos roles y para cada uno de esos roles se exigen una serie de niveles y elementos de competencia. Y hay que evidenciar que la persona no solamente lo conoce, sino que lo aplica. Dentro de esos tres dominios, proyectos, programas y carteras, tenemos tres ámbitos. El ámbito de la perspectiva, el ámbito de las personas y el ámbito de la práctica. Y ahí tenéis el famoso ojo de la competencia. Ya hace distintas ediciones, la versión 2 y la versión 3. Entonces, venimos manteniendo ese ojo de la competencia, que es la habilidad, la destreza, el conocimiento que tiene el director del proyecto, del programa de la cartera, cuando aborda el desafío de enfrentarse a un proyecto, a un programa o una cartera. La versión 1 no tenía el ojo de la competencia. La versión 1 de la ICB era el girasol y tenía 56 elementos de competencia en cinco dominios. Y era bastante más peliagudo. Y os comento esto para que veáis que todo evoluciona y es algo importante, trascendente. A la complejidad se la aborda con sencillez. No podemos hacer sistemas complicados para abordar la complejidad. Hay que hacerlo de la manera más sencilla y práctica y pragmática posible. También de la versión 3 a la 4, también hemos rebajado los elementos de competencia, como vamos a ver. Y los ámbitos, lo que hemos hecho ha sido llamarles de otra manera. ¿Por qué? Pues porque hemos madurado los dos otros estándares, el PBB y la OCB. Y hay algunos elementos de competencia que están en algunos ámbitos de los otros dos estándares. ¿La perspectiva qué es? Lo que antes era el contexto. Es decir, cuáles son las competencias que tienen que considerar las personas que dirigen proyectos, programas o carteras para asegurar que el contexto no les influya o no les influya negativamente. El ámbito de la competencia de personas es lo que antes hablábamos, comportamiento, y ahí dentro están las competencias más difíciles, porque son competencias intra e interpersonales. Mis propias competencias conmigo mismo y competencias relacionadas con mi habilidad, mi destreza, para manejar a los demás, para manejarme a mí mismo con los demás. Y la práctica que son técnicas. Ahí dentro de los elementos de práctica están contenidos prácticamente de todos los métodos, metodologías que existen como áreas de conocimiento. Ahí dentro hay una eterna discusión y aquí me gustaría remarcar una vez más, la gente a veces dice, la metodología IPMA es un enorme error. Claro, IPMA no tiene metodología. La metodología es un conjunto de métodos que describen una serie de procesos con el fin de, a partir de un punto determinado, conseguir algo. Eso es conocimiento. Es just follow the book. Sigue el procedimiento. Aquí estamos diciendo, claro que hay que tener técnica, claro que hay que tener práctica, claro que hay que manejar y conocer métodos y metodologías, pero lo más importante para que un proyecto sea exitoso no es solo el conocimiento, es cómo aplica eso las distintas personas que intervienen en el proyecto y especialmente el proyecto, el programa o el portfolio manager. Estamos hablando de destrezas, de habilidades, de capacidad de construir competencia. Esta es la parte más diferencial. Y se evalúa. Hay otros estándares que también hablan de competencia, pero no evalúan competencia. Es la gran diferencia. Y además, para cada ámbito, perspectiva, personas y práctica, además de los N elementos de competencia, tenemos N indicadores clave de competencia. Y esto es un tema relevante porque es un esfuerzo para objetivizar lo que muchas veces es algo subjetivo. Como evalúo elementos de competencia como autorreflexión y autogestión o como conflictos y crisis, o como capacidad de negociación, o como orientación a resultados, o como ética. Bueno, pues tenemos indicadores clave de competencia y dentro indicadores clave de desempeño. Y esto es algo único en la dirección de proyectos. Porque ahí tenemos realmente una especie de hoja de ruta que nos sugiere qué indicadores tenemos que considerar para nosotros mismos y para nuestra gente. en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Y dependiendo de la naturaleza del proyecto. Porque todo esto no es blanco ni es negro. Como todo en la vida. Entonces, para determinados niveles de certificación, especialmente a partir del nivel C, los candidatos tienen que demostrar cómo aplicaron e hicieron aplicar no sólo los elementos de competencia, sino los indicadores claves de competencia asociados. Con lo cual hay que profundizar en el conocimiento del estándar. En esos cinco elementos de perspectiva que van desde estrategia, pasando por gobernanza, estructura y procesos, cumplimiento, evidentemente, de la legislación. Y atentos a esos dos elementos de perspectiva que son fundamentales. fundamentales. Poder e interés y cultura y valores. Porque en un mundo global hay que tener un grado competencial para saber quién tiene poder e interés para ayudar o para frenar el éxito del proyecto y cómo impacta la cultura y los valores en el entregable del proyecto o del programa o en el manejo de la cartera. Los diez elementos de competencia de personas, que son indudablemente, yo creo que aquí hay poca gente que tenga dudas al respecto. Y si tiene dudas al respecto, pues mejor que no se dedique a esto. Porque si no entiende que la P de proyecto no es de procesos, sino de personas, pues tiene un problema en dirigir proyectos, dirigir gente. Dirigir gente de manera competente para que sea exitoso el entregable del proyecto o del programa o de la dirección de la cartera. Y el primero es, ¿cómo me van a hacer caso? ¿Cómo me puedo vender yo si no me sé manejar a mí mismo? Autorreflexión y autogestión. Es un elemento clave. Me manejo a mí mismo, soy competente manejando a mí mismo. Yo no sé vosotros, pero yo llevo 61 primaveras y todos los días, pues es una lucha. Y es una lucha humana. Y hay veces que no es sencillo. La autoreflexión y la autogestión. ¿Por qué? Y menos en el mundo en el que nos está tocando vivir. En ese mundo Bani, al que hacía referencia en el webinar anterior. La evolución del mundo Buka, que una vez le llamábamos Buka, que ya no es Buka, que es Bani. Bueno, pues ¿cómo me manejo? Integridad. Integridad personal y fiabilidad. Saber comunicarme. No solamente saber relacionarme, sino saber dar participación a otros. Liderazgo. Sin duda uno de los elementos de competencia más relevantes, más importantes. Que a veces se confunde con autoridad. Y no es lo mismo. Saber trabajar en equipo. Cómo manejar conflictos y crisis. La capacidad de tener ingenio, más allá de la creatividad, más allá de la innovación. Ingenio es un elemento de competencia que es poliédrico. Tiene muchas ganas. Ser competente negociando. Si no, negocio no existe. Y nunca perder de vista la orientación a los resultados. Pues uno está toda una vida intentando entender, aplicar y mejorar estos elementos de competencia que son críticos. Y además varían dependiendo de la perspectiva. Porque yo no aplico esos elementos de competencia de la misma manera en una ciudad, en una región, en un país o en un continente. La manera en que dirigimos proyectos en distintas partes del mundo, la manera en que dirigimos gente, cualquiera, no solamente el equipo de proyecto, cualquier stakeholder, es distinta. Porque cultura, valor, poder, interés, gobernanza, legislación, es distinta. Y luego viene lo más sencillo. Que es la técnica, la práctica. Atentos porque aquí hay un asterisco y es que el elemento de competencia del ámbito de la práctica seleccionar y equilibrar no está en el dominio de proyectos. Solamente está en el dominio de programas y de carteras. Porque el que selecciona y equilibra programas es el director del programa que selecciona y equilibra proyectos y el director de la cartera que selecciona y equilibra los programas y sus proyectos. En el dominio de proyectos tenemos entonces tercero, que va desde el clásico diseño del proyecto, cuáles son los requisitos, el alcance, el tiempo, organización, calidad, finanzas, recursos, procura, planificación y control, riesgo y oportunidad, gestión de partes involucradas, los famosos stakeholders y atentos, cambio y transformación. Es algo que pocos estándares también identifican y cambio y transformación es una técnica, además de una habilidad. Aquí dentro es bienvenida cualquier técnica, cualquier herramienta, cualquier método y cualquier metodología. Porque esto tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto. Y dependiendo del tipo de organización permanente, dependiendo de la complejidad, dependiendo de la naturaleza, de la entregable, de lo que va a producir el proyecto, pues aplicaré unos u otros elementos de competencia de práctica. Y esto es fundamental para entender cuáles son las diferencias de este estándar con el resto de estándares que están disponibles. Y los que me conocéis, pues sabéis que utilizo esta tabla periódica de elementos de competencia precisamente para expresar de una manera gráfica que los elementos de competencia son como las moléculas. Ojo a la hora de combinar ácidos con bases, porque podéis hacer una mezcla explosiva. Los elementos del color azul, que son esos cinco elementos de perspectiva, cómo encajan en el manejo de los diez elementos de competencia de comportamiento y cómo yo tengo que saber manejar todo eso aplicando las prácticas correspondientes. Bueno, tengo aquí un invitado que es mi gata, pero espero que no interfiera en... ¿Quieres estudiar también la dice Beto? Vale, ponte detrás. Vamos a ver todo esto cómo se hace, cómo se aplica el reglamento y qué requisitos tiene cada uno de los niveles. Las certificaciones se realizan todas en inglés. La emisión de los certificados están emitidos siempre en inglés porque es normal. La lengua internacional es inglés y las auditorías internacionales que llamamos validación, pues utilizamos el inglés para relacionarnos. La única diferencia es que las pruebas y los documentos que se utilizan en cada país están en la lengua del país, pero la emisión del certificado para los distintos niveles está en inglés. Luego os explico con mayor profundidad cada uno de esos cuatro niveles, que en realidad son ocho niveles. Ahora os lo explico. Para los niveles CBIA, importante porque es un requisito de aplicabilidad. Para aplicar a los niveles CBIA hay que autoevaluarse durante un determinado número de años que exige cada nivel. Y tenemos tres bloques, tres bloques de indicadores de complejidad y diez elementos o indicadores de complejidad. Y la complejidad se evalúa desde uno muy baja hasta cuatro muy alta. Todo esto está disponible en las guías, las guías para aspirantes y candidatos que están disponibles en las páginas web de cualquiera de los organismos certificadores de IPMA. Nosotros en España entráis en la página www.ipro.com, buscáis certificaciones, miráis la documentación por nivel, buscáis la guía para candidatos y ahí os explica cómo tenéis el formato de autoevaluación de complejidad, pues también os lo explica. Y ahí tenéis para cada periodo de tiempo que exige cada nivel, ahora iremos a ello, tres años para C, cinco años para B, ocho años para A, pues tenéis que autoevaluar los proyectos, los programas o las carteras que habéis dirigido. Y de eso escoger uno para redactar el informe Star, que es otro requisito de aplicabilidad. Este es un ejemplo de la guía para aspirantes y candidatos en España. Es muy amigable de leer, simplemente a seguir las explicaciones para luego poder utilizar adecuadamente los formatos. Además de la autoevaluación de complejidad, está la autoevaluación de conocimiento y de destrezas y habilidades. También está todo bien explicado en las instrucciones, también es un Excel y simplemente es autoevaluarse. Entonces, ¿tengo conocimiento? Yo creo que sé. Yo creo que además tengo nivel, habilidad y destreza y esto es un rango de uno a tres. ¿Esto sirve para que los evaluadores consideren esto para la evaluación? No. Esto sirve para que los evaluadores tengan una aproximación a un perfil del candidato, porque todos nos vemos mucho más padres, mucho más guapos o más guapas de lo que somos. Al final, los que más nos conocen son los terceros. Pues aquí esto es como cuando uno se hace una selfie, pues ahí es que he salido fea o feo. Bueno, pues es que te has hecho tú la selfie, pero a veces esa selfie no es como tú la ves. Para eso se hace la evaluación, porque luego se compara todo esto con los resultados que has obtenido. Y ahí hay una primera brecha. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos las dos autoevaluaciones. Complejidad, conocimiento, destreza y habilidad. Para el nivel D, recordar que no hay requisitos de tiempo, con lo cual no hay autoevaluación de complejidad. Es solamente de conocimiento. Luego, también a partir del nivel C, ya tenemos la necesidad de describir con detalle los proyectos, los programas o las carceras que hemos dirigido. Entonces, hay que seguir las indicaciones también. Es otro Excel. Cuánto tiempo, cuánto periodo he invertido en los últimos tres, cinco o ocho años, dependiendo de cada uno de los niveles, para dirigir esos proyectos. Y para cada uno de los proyectos tengo que escribir lo que se llama el informe ejecutivo, que es un resumen. Cuánta gente ha intervenido, cuánto tiempo, a quién podemos pedir desde el organismo certificador, referencia de que realmente has sido tú el que has dirigido ese proyecto. Después de completar este documento, repito, es un Excel y forma parte de los documentos de aplicabilidad, para niveles CBI viene el mayor esfuerzo, alguno de los mayores esfuerzos. Y es, hemos elegido uno de los proyectos, de los programas o de las carteras que hemos listado en el ejecutivo y tenemos que redactar lo que llamamos el informe de estar. Y aquí es un esfuerzo de concreción, porque hay que escribir en primera persona cómo aplicaste e hiciste aplicar los elementos de competencia y los indicadores clave. Todos, no. El 80% como mínimo y como mínimo el 50% de los indicadores clave. Y hay que hacerlo en cuatro capítulos, 25 páginas. Y ahí el reglamento permite adicionar 15 hojas, 15 hojas para lo que se llama el anexo del informe. ¿No? Cualquier cosa, evidencias, cualquier cosa que esté referida al proyecto, alguna publicidad, actas, links, recortes de prensa, todo eso, consumáis tiempo en las páginas del cuerpo del informe. Y también tenéis que seguir la referencia, el tamaño de letra que se exige para cada uno de ellos. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para cada uno de los niveles? He explicado cuáles son los documentos de aplicabilidad. Bueno, pues, como hemos visto, tenemos tres dominios, proyectos, programas, dirección de proyectos, de programas y de carteras. Tenemos cuatro niveles en el dominio de dirección de proyectos, DC, B y A, y tenemos dos niveles en programas, B y A, y dos niveles en carteras, B y A también. El nivel A, pues una experiencia mínima de entre 7 y 9 años, por eso os he hablado yo de 8, pero atentos, no es una experiencia laboral de entre 7 y 9. Es experiencia dirigiendo ese tipo de proyectos, programas o carteras. A veces aquí hay una confusión. Esa es la experiencia que exige el reglamento mundial para aplicar. Y al nivel A se construye en términos de, uno, capacidad de liderazgo, dos, complejidad muy elevada, luego veremos, de 40 veremos que son 32 los puntos que tiene que dar, 24 son para el B y 19 son para el C. Y además a lo largo del ciclo de vida y con un elevado impacto estratégico. Y esto hay que presentar evidencias objetivas que realmente la persona ha dirigido el proyecto, el programa o la cartera cumpliendo con estos requisitos. El nivel B también se le exige una evidencia de liderazgo, también se incluye complejidad pero no tan elevada. No se exige el impacto estratégico, pero sí una participación del candidato a lo largo de la mayor parte de las fases del ciclo de vida del proyecto. Los programas y las carteras no tienen ciclos de vida tal cual lo entendemos en el proyecto. Hay otros requisitos. Y para el nivel C, complejidad limitada, pues es una persona que tiene como mínimo 5 años de experiencia laboral, 3 de ellos dirigiendo agentes, con proyectos de complejidad limitada. Es un gestor, es un ejecutor. Y el nivel D, pues es gente, no es que no tenga experiencia, pero el reglamento no exige que tenga experiencia dirigiendo a otros. Solamente trabajando en un rol como miembro del equipo de proyecto. Tiene conocimientos del estándar y los aplica, un miembro del equipo de proyecto. Las distintas fases, para no perdernos, porque esto lo tenéis en la guía. Pues resumiendo, se descarga uno de las páginas web correspondientes, los documentos de aplicación. No hay que adicionar nada que nos exija. Todo está en los formatos. El currículum está ahí. Hay que rellenarlo y poner una foto. Hay que rellenar la autoevaluación de complejidad y la autoevaluación de conocimientos, destrezas y habilidades. Hay que redactar el plan de carrera profesional. Toda esa documentación es la que hay que enviar al organismo de certificación para que la registre, se soliciten las enmiendas, si hubiese alguna, y se dé de alta hasta ese momento la persona que aplica esa aspirante y a partir de ese momento, cuando se le admite, se le registra, es candidato. Y a partir de ahí, ya se le exige que redacte el informe STAR y que se prepare para el examen. A cada uno de los niveles, los exámenes son distintos. Bueno, pues este es el flujo grama. No hay... La carga de trabajo para aplicar al nivel de ESO, poca. Rellenar la autoevaluación, rellenar el plan de carrera, pues puede llevaros media mañana, no hay más. Y luego sí entender, evidentemente, cómo van a ser los exámenes, cómo son las preguntas de los exámenes, y que hay que pasar con el conocimiento del 80% del conocimiento. Es decir, hay que responder acertadamente a 23 de los 28 elementos de competencia. A partir de ahí, pues, se emite, si se supera, ese informe de plan de breches competencial. Y a partir de los niveles que tienen experiencia, pues, cuesta más. Los exámenes son distintos, hay exámenes a partir del nivel B. Los niveles C ya no son las 56 preguntas, ya son solo 10 preguntas, y en lugar de 3 horas son de 2 horas los exámenes. Para el nivel B es oral, y son 7 preguntas y hay 30 minutos. Hay matices para cada uno de esos niveles. Y luego, como hemos comentado al principio, la ventaja de una certificación profesional es que tienes que demostrar, antes de que finalicen los 5 años de validez, que has podido corregir la brecha competencial que se detectó en el momento de la primera evaluación. ¿Hay que repetir todo? No. El proceso de recertificación es un proceso puramente administrativo. Si no hay dudas por parte del equipo evaluador, pues, no hay entrevista ni hay examen. Simplemente hay que rellenar y aportar evidencias de que has estado dirigiendo proyectos. Como mínimo, dentro de esos 5 años, 30 meses de experiencia, para niveles que requieren experiencia. La complejidad, el liderazgo sobre otros para niveles BIA. Y todos los niveles tienen que aportar evidencias de lo que llamamos desarrollo profesional continuado. Son 35 horas de desarrollo profesional continuado por año o 175 al final de los 5 años. Esto es importante. A veces la gente se olvida. Cómo puedes evolucionar tu nivel competencial corrigiendo las brechas detectadas si no has tenido capacitación, si no has participado en congresos, si no has escrito nada que favorezca el desarrollo de tus competencias. Recordar que los créditos de desarrollo profesional continuado no es únicamente horas de asistir a webinars o a clases. Se aportarán evidencias de que los evaluadores puedan ver al finalizar el periodo de validez del certificado si realmente ha sido corrigiendo la brecha competencial que se detectó. Algún matiz para ir terminando. ¿Cuáles son los requisitos de los exámenes que os anticipaba anteriormente? Bueno, pues para los niveles D y C se requiere el 80% de los 28 elementos de competencia, que son 23. Para los de programas y carteras vimos que teníamos un elemento adicional en el ámbito de la práctica, son 24. Y el 50% mínimo de los indicadores clave. Menos para el nivel D, el nivel D no necesita, porque es un examen simplemente de 56 preguntas, 28 abiertas, 28 tipo test. Las de tipo test son cuatro posibles respuestas, solamente una de ellas dice, ¿por qué 56 y 28? Pues recordar, 28 son los elementos de competencia de la ICB4 para el dominio, dirección de proyectos. Entonces, si hay 56 preguntas, es que hay dos preguntas por elemento de competencia. Cada elemento de competencia lleva implícito su indicador. Y son tres horas. Y todo esto se hace online. La mayor parte de los países, en España, llegó con el COVID y se va a quedar. Si hemos visto que la certificación online y las entrevistas online permite mayor flexibilidad, reducimos también los costes por parte de todo el mundo y tenemos los mecanismos de seguridad que nos permiten garantizar la integridad de todas las pruebas. El nivel D son tres horas de duración, tiempo máximo tasado, automáticamente es una plataforma, uno accede y hay que seguir las instrucciones que se dan. Y a las tres horas se desconecta, hay tiempo de sobra. El nivel C son diez preguntas, todas abiertas y son dos horas. Como he anticipado anteriormente, el nivel B es media hora, son siete preguntas orales y a continuación viene la entrevista. El nivel A no tiene examen de conocimiento. Va implícito con la complejidad y con el liderazgo. Para los niveles CBI-A siempre hay como mínimo dos evaluadores. Los evaluadores se evalúan primero documentalmente de manera independiente y luego se tienen que poner de acuerdo para realizar las preguntas y para preparar la entrevista, para evaluar el ESTAR. Y lo tienen que presentar al supervisor, que es el que les aprueba o les corrige lo que van a hacer. Las extensiones las hemos visto cuando expliqué el informe ESTAR. Para cualquier nivel y para cualquier dominio son 25 páginas de cuerpo principal y 15 de anexos. Y ahí tenéis una cobertura mínima, es decir, los elementos de competencia mínimo que tienen que aparecer en el informe ESTAR. Y de esos elementos de competencia, el 50% de cada indicador clave de competencia. Durante la entrevista, los evaluadores, a su criterio, van a poder preguntar sobre un determinado número de elementos de competencia y sus indicadores. Para cada nivel, por ejemplo, mínimo 11, máximo 14 por el C y así sucesivamente para el B y para el A, que van entre 12 y 15, 13 y 16. Y la duración, pues es una hora de duración para el C, hora y media para el B y hora y media para el A. Las evaluaciones son, asimismo, con los dos evaluadores y con el supervisor. Y una opción, no la aplicamos en este momento en España ni en ningún organismo certificado en América Latina, que es el escenario de simulación de juego de rol. Esto se utiliza cuando hay muchos candidatos. Cuando hay muchos candidatos a todos los niveles, además de todas las pruebas que hemos visto, lo que hacemos es un taller que dura todo un día. Es un caso, tres horas de estudio y tres horas de interacción entre los equipos. Simulan roles y funciones. Eso permite acortar la duración de la entrevista. Pero hoy por hoy no lo tenemos implantado ni en España ni en América Latina. Sumiendo, porque el tiempo que nos va nos quedan únicamente seis minutos. Esa es la fotografía de los cuatro niveles de certificación de la ICB4, roles y dominios de competencia en el dominio dirección de proyectos, dirección de programas y dirección de carteras. En el nivel D es solamente conocimiento del estándar y ahí están todas las otras certificaciones que certifican dirección de proyectos. Cualquiera, pero todas certifican conocimiento. Nadie evalúa competencia. Solo el modelo competencial de IPMA certifica la competencia tal y como os la he explicado. Nivel C, cinco años de experiencia profesional. Tres dirigiendo proyectos de complejidad limitada. Nivel B, cinco de experiencia dirigiendo complejidad con liderazgo con una complejidad elevada. Para los tres dominios, proyecto, programa y cartera. Y el A, proyectos de programas y carteras de alta complejidad con un marcado nivel de liderazgo y un elevado impacto estratégico en la organización. Y aquí lo tenéis expuesto, también aparece en la guía. Simplemente es la misma que la anterior, pero si os fijáis, aquí aparece la complejidad que debe. Si recordáis la tabla de los tres bloques de complejidad con los 10 indicadores y que complejidad 1 es poco complejo, 4 es muy complejo. Nos da un rango máximo de 40, la complejidad limitada para el C son 16 sobre 40, para el nivel B son 25 y para el nivel A son 32. Y tenéis que estar seguros porque al realizar, si recordáis, esa autoevaluación de complejidad, vosotros mismos estáis viendo si habéis manejado esa complejidad. Puede que haya algún año que no os dé por el sumatorio. Lo importante es que dentro de los requisitos de aplicabilidad de los tres años para el C, de los cinco años para el B y de los ocho años para el A, que la media os dé encima de 16 y encima de 25 por encima de 32. Y lo veremos, os lo he anticipado, vamos a tener otra sesión donde vamos a explicar otros roles en las extensiones de la ICB-4. Porque no solamente pegan tiros en la trinchera los miembros del equipo, el Project Manager, el Program Manager, el Portfolio Manager. Hay otros roles en dirección de proyectos. ICB-4 tiene una extensión que le llama Liderazgo en un Mundo Ágil. Los elementos de competencia son los mismos, pero los indicadores clave varían. Y es otra manera de dirigir proyectos. No es metodología ágil. Se contempla las metodologías, pero es liderazgo ágil. Tenemos otros roles, que es el de Consultor y el Coach. Gente que ayuda a los Project Program y Portfolio Manager a hacer sus proyectos. No es gente que dirige proyectos. Es gente que ayuda a los que dirigen proyectos, programas y portfolios. Y los educadores. Quien educa. Capacitación y formación. Diferenciamos. De todo eso hay tres extensiones a la ICB-4, donde existen una serie de elementos de competencia comunes, otros específicos, y cambian la mayor parte de los indicadores clave de competencia. De todo eso también hablaremos, repito, en la sesión correspondiente. Y tendremos testimonio de gente certificados en todos esos niveles y en todos esos roles. Y como confusión, pues lo he ido desgranando a lo largo de la sesión. Pues este tipo de certificación está basada en rol, función, desempeño y competencia. Y entendiendo por cómo competencia, pues esas destrezas, esas habilidades, ese liderazgo, el manejo de la complejidad y la experiencia que se requiere. Solamente hay un nivel que tiene examen solo, es el nivel D, y hemos visto los requisitos de aplicabilidad y las pruebas para los niveles que requieren experiencia, complejidad, liderazgo, CBI. Y se evalúa en base a la experiencia de las personas y con ese requisito de tienes que mejorar tu plan de competencias después de la primera certificación a través de los planes de brechas. Cada cinco años, pues lo que hacemos es evaluar esto. El progreso hacia la mejora de la competencia, primero es educación. Sin educación, sin formación, no hay conocimiento. Primero el peldaño. A medida que yo aplico lo que sé, voy desarrollando mis habilidades según de un peldaño. Y tercero, a medida que aprendo de mí mismo y con los demás, mejoraré mi actitud. Y el cuarto peldaño sería la prueba del algodón. Estoy en condiciones de abordar algún nivel de certificación. Y el quinto peldaño, ya llegar arriba, es la verificación, por tercera parte, el rendimiento y el avance. Y eso es la recertificación, comparando con la primera certificación que tal has avanzado. El objetivo, valor agregado en las organizaciones y beneficio para cada una de ellas. No todas las organizaciones son de retorno de capital. La competencia es indistinta. Para dirigir proyectos, programas y porfolio en retorno de capital o en retorno social. Lo importante es aplicarlas, dependiendo del dominio y dependiendo del ámbito. Y esta es la expresión de la brecha completación. Que compara las autoevaluaciones con los resultados de las distintas pruebas. Es conocimiento, actitud, informe, estar, entrevista, etcétera, etcétera. Y lo que pretende ese plan de brechas es que cada uno de vosotros, cada uno de los candidatos, reflexione acerca de en qué segmento está. ¿Cuál es mi nivel de conciencia o inconsciencia respecto de mi grado de incompetencia o competencia? ¿Soy inconsciente de mi incompetencia? ¿Soy consciente de mi nivel de competencia? ¿O soy inconsciente de mi nivel de competencia? ¿Soy competente pero no lo sé? No me había dicho. Y al final lo que busca el empleador es no saber lo que tú crees que sabes de proyectos, tu conocimiento, que también, pero lo que quiere saber es cómo tú has dirigido proyectos, cuáles son tus competencias y si has podido evidenciarlas a lo largo de este proceso evaluador. Porque las empresas, las organizaciones, cada día exigen más no conocimiento, sino habilidad y destreza y qué tipo de competencia, a qué nivel de competencia tú tienes para dirigir qué tipo de proyectos. Tener conocimiento no significa que seas capaz de dirigir ese conocimiento si no tienes la habilidad y la destreza correspondientes. Y el modelo permite aportar estas evidencias correspondientes. Bueno, pues, claro, hemos pasado un minuto, aunque está bien dentro de la desviación estándar. Cualquier duda, ahí están los datos de referencia y las direcciones en la web de la Asociación Española. Pues esto es lo que os quería comentar en la sesión del día de hoy, ampliando. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. El tema de Argentina sobre la investigación, sí, lo haremos público a lo largo de este año. Todo esto sigue un proceso dentro de la federación. Tiene que estar avalada por los distintos comités y, al final, votada por el Consejo. Tendremos un nuevo estándar sobre guía para las competencias en investigación en dirección de proyectos. Ángela ha puesto la guía para aspirantes, para que lo tengáis más sencillo. Y también tenéis aquí otro link en el chat sobre cómo registraros para el próximo webinar, que tendrán lugar dentro de Trasimón. Y aquí ya vienen cosas mucho, digamos, a veces más enriquecedoras. Porque está bien conocer el concepto y los requisitos, pero eso de contar historias a mí siempre me gustó de pequeñito, cuando me las contaban mis abuelos y mis tíos, cuando he ido haciéndome mayor, de gente que yo considero que podía aprender, incluso de gente de la cual tenía que escuchar y ver para no hacer lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Por eso son los tíos, ¿eh? Tell me stories, contar historias, contar cuentos. Pues vamos a ver la próxima sesión, el próximo webinar. Vamos a tener la ocasión de compartir con evaluadores. Esta sesión de testimonios es con evaluadores. ¿Qué hace el evaluador? ¿Qué busca el evaluador? ¿Cómo aborda la evaluación? Especialmente de interés para aquellos que tenéis experiencia y que optáis a los niveles CBI. Para el nivel D, evidentemente, la evaluación es solo conocimiento, es un examen. Bueno, pues no hay más. Y si no hay más, pues agradeceros la presencia e invitaros a que os registréis en los próximos webinars, especialmente, repito, en el próximo, donde tenemos esas evidencias testimoniales de evaluadores y vamos a tener otros webinars, también están programados con evidencias de personas certificadas en distintos niveles. Y vamos a tener tres grupos. Vamos a tener seniors certificados, vamos a tener mujeres, damas, certificadas en distintos niveles en dirección del proyecto y jóvenes certificados en distintos niveles en la dirección de proyectos. De la misma manera que tendremos testimonios de organizaciones certificadas con el Delta y más cosas. Tenemos todavía un largo camino hasta diciembre para ir completando todo el ciclo de conferencias. Pues muchísimas gracias y os espero en la próxima semana. No solamente, y os doy gracias a todos los seguidores, pero por favor invitar también a la gente que no nos conoce. Lo importante es tener sangre nueva, tener amigos nuevos, gente que esté interesada en descubrir y en conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que ofrecemos. No solamente a los followers, que los agradecemos sinceramente y de todo corazón que estéis con nosotros, pero necesitamos que vengan y que participen gentes que no nos conocen y que estén interesadas en el ecosistema y en las certificaciones. Lo dicho, happy projects y cuidaros mucho. Nos estamos viendo en poco más de dos semanas. Hasta pronto.